Corzón, más sorpresa. Partido Nacional con su campaña de Unión Real arranca sal y con un poco es bueno. Join Partido Nacional, ya viernes, por 16 horas en la Casa de Pueblo, en Winston Churchill. Bien se reconocí con Humphrey Davalar y su team, y con acción en concreto para un Corzón feliz. Dame lo baitín, actuación de Zamar, Eric Jacobino, Dibodoran, Juni Anzola, Jeffrey Trump, Prime, Excel Arts Academy y DREAMS. Ya viernes, seis o nacional con más sorpresa en la Casa de Pueblo.